hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver expresiones racionales te cuento dentro del canal si entra por listado de reproducción hay un listado que se llama expresiones racionales metete de estos cientos de ejemplos bueno es por supuesto que vale la lógica de separar en términos pero una vez que se parecen términos este te pido por favor que factorices todos los factorizables a ver en este numerador tenemos 3x más 3 o sea que tenemos factor como un 3 si hago 13 que dividido 3 me da x más 3 dividido 3 me da 1 bueno vamos al denominador para el denominador tenemos que calcular las raíces de esa cuadrática viste que las raíces las calculas con la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c todo dividido 2 por a bueno a b y c son los que multiplican hay a x cuadrado b a x y c el que no tiene x o sea que a vale 1 b vale menos 2 c vale menos 8 bueno x nos queda entonces menos b menos menos 2 menos menos 2 significa 2 no porque menos con menos es más más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4 no menos 2 por menos 2 es 4 después viene menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 8 bueno menos 4 por menos 8 me da más 32 claro 32 sumado con 4 da 36 fíjate que como a vale 1 2 por a es 2 bueno 32 y 4 son 36 la raíz cuadrada 36 es 6 o sea que las raíces son 2 más menos 6 dividido 2 bueno si hacemos 2 más 6 me da 8 dividido 24 primera raíz segunda raíz si hago 2 menos 6 si hago 2 menos 6 me da menos 4 y dividido 2 me da menos 2 bueno entonces como queda factorizado coeficiente principal que es 1 así que no pongas nada pones x restado una raíz x menos 4 por y ahora viene x restada la otra raíz x restado menos 2 x menos menos 2 te da x más 2 bueno ahora sigamos tenemos esta hora x cuadrado más x menos 2 bueno vamos a ver si entra acá x las raíces serían menos b menos 1 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado que es 1 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 2 menos 4 por menos 2 es más 8 todo dividido 2 por 1 2 porque a vale 1 bueno 8 y 1 son 9 así que acá me quedó menos 1 más menos la raíz cuadrada de 9 que es 3 y dividido 2 bueno gente linda a ver primera raíz segunda raíz menos 1 más 3 o sea 3 menos 1 es 2 dividido 2 es 1 y luego menos 3 menos 1 es menos 4 dividido 2 es menos 2 bueno como nos queda acá entonces siempre coeficiente principal que es 1 así que no lo pongo si que no lo pongo simbólicamente para que veas que va siempre x restado una raíz o sea x x restado 1 multiplicado x restado la otra raíz x menos menos 2 y eso me da x más 2 x más 2 bueno muy bien todo dividido y fíjate que acá tenés x cuadrado menos 1 que es una diferencia de cuadrados es x menos 1 por x más 1 bueno todo esto es un único término podés simplificar cualquiera en cualquier numerador con cualquier denominador por ejemplo x más 1 con x más 1 x más 2 con x más 2 x menos 1 con x menos 1 pasemos en limpio vale que nos quedó x sobre x más 3 sumado a ver acá me quedó 3 por 1 nada más no todo lo demás se fue y en el denominador x menos 4 ahora lo que tenés que hacer es sacar como un denominador pero bien fácil porque es la multiplicación de los dos es porque no tienen nada en común así que es como si tú vos tuvieras que sumar fracción que sea un tercio más un quinto 35 no tiene nada que ver entre sí el común deber es 15 la multiplicación no bueno x más tiempo de x menos 4 fíjate por favor porque claro con el uso de la calculadora le fuimos perdiendo la mano a esto de sumar y restar con común denominador así que presta atención al común denominador lo dividís por este denominador claro si vos a este número lo dividís por este estos dos divididos dan 1 o sea que el resultado da x menos 4 ese resultado lo multiplicas por el de arriba x por x menos 4 más ahora hacer lo mismo acá este dividido este claro todo dividido dan 1 da x más 3 nos queda más 3 por x más 3 bueno básicamente cuando multiplicar los denominadores te queda este por este acá y este por este acá bueno arriba hacemos distributiva x por x x cuadrado más x por 4 menos perdón menos x por 4 4 x después 3 por x 3 x y 3 por 3 9 ahí está y en el denominador lo dejamos como está x más 3 por x menos 3 bueno gente linda nos quedó x cuadrado después te quedó menos 4 más 3 menos 1 x más 9 bueno esto ya no se puede factorizar ahora te digo por qué no se puede factorizar por qué no tiene raíces fíjate que no tiene raíces por qué porque b cuadrado cuando vas a te metes acá b cuadrado te da 1 y después tienes que hacer menos 4 por a que vale 1 por c que vale 9 4 por 9 es 36 1 menos 36 es 35 te va a quedar la raíz cuadrada número negativo por eso esta cuadrática no tiene raíces con lo cual damos por finalizado el ejercicio ya que no hay más nada que simplificar gente linda espero que os haya sido claro dudas, preguntas, consultas me las mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau